¡Muy bien! ¿Está cerca el 5? ¿El quinto está cerca? ¿Está cerca el quinto? ¿Aquí le falta? ¡Guarda la espalda! ¡Hablame! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Bien, boludo! ¡Vos, Gaucho! ¡Vos, Gaucho! ¡Vos, Gaucho! ¡Ves, Gaucho! ¡Ves, Gaucho! ¡Ves, Gaucho! ¡Ves! ¡Aree, agarra! ¡Aree! ¡Qué es lo que tienes a la boludo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bien, bien, bien. Aguantá, se lo para el boca. Aguantá. Abre, dale, chao. Apoya. Atrás. Cogida, cogida. Bien. Fíjate con niña, fíjate con niña. Sí. Atrás, atrás. Tengo, atrás. Atrás. Aye. ¿Hay otra pechera para que aconsegue abajo? No, no hay. Le dije que se ponga. No, no. Mateo. Dale, 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 dale. Gol. Dale, 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 dale. Ahí, Gato. Ahí, Gato. Con la mano, con la mano. Eh, Mateo. Con la mano, con la mano. Ahí está. Corrón, acá. Corrón, acá. Corrón, acá. Dos, tres, cinco. Eh, va marcando al pedo ahí. Son dos al pedo. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. Bien. Dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Volvemos, 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 volvemos. Al rod. Eh. Vos traídos. A los tamperos. Ves, chavos. Venía. Ahí. Ves. Ves, chavos, ves. Ves. Vamos, vamos. Ves. ¡Vale! 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 ¡Gracias!